Mi gente, de NecioTV.com, aquí estamos en el Tropical Night Club de la Ciudad del Pasé con el GQ del merengue, Yuli Yuli. Señores, buenas noches aquí, bueno, bienvenidos aquí a NecioTV, un artista necio como yo en esta noche tropical en el Tropical Club, invitando a toda la gente, bueno, que vengan a ver a Yuli Yuli, el GQ, hace tiempo que no estoy en esta tarima, una discoteca que ha sido mi casa, mi puerta en mis inicios y ahora en manos de mi disquero, Rafael Concepción. Así que para mí es un honor estar aquí compartiendo también con un artista salsero, como es Marlon, que está súper pegado. ¿Tienes una música, estás componiendo? ¿Qué es tu vida? Siempre, siempre, pues la mente, el lápiz siempre está trabajando. Claro, no hay tanta presencia de Yuli Yuli en la radio, en la televisión actualmente, porque estaba haciendo otras cosas, como en el negocio de los carros, tengo un dealer de auto, pero ahora en el verano me voy a activar, como decimos urbanamente, urbanamente, estoy elaborando ya dos temas que voy a sacar ahora para el verano, así que a la gente que me apoye y que apoye lo nuestro, que es importante para que el merengue siga creciendo. Pero ese merengue que tú estás haciendo, que viene de verano, es mambo, es romántico, clásico, ¿qué es que hace el merengue? Es un merengue con letras, pero bailable. Siempre es mi estilo de hacer merengues bonitos, pero con un ritmo sabroso, ¿no? ¿Cómo tú te sientes de que ahora el merengue está a otro nivel y los dominicanos, como en los premios de los nuestros, que fuimos una buena presencia, y el todista está que sacó su bandera del 4%. Muy orgulloso, yo creo que ese es un aporte que se está haciendo para que nuestro género siga subiendo y que los artistas también, los artistas nuevos, tengan cabida. Hace falta nuevas caras, nuevas figuras en nuestro merengue, en nuestra bachata, en todo nuestro género. Gracias, Yuri, Yuri, por estar en NecioTV, punto, con la página de Manecia. Pero oye, Manecia, pero informativa de la ciudad de Pasey, con Rafael Concesión, en el Tropica Náclos, de la ciudad de Pasey. ¡Ae! 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 ¡Aa! ¡Suscríbete al canal!